hola muy buenas tardes amigos de omni líderes como están otra vez estamos aquí en nuestro canal de youtube tenemos un unboxing muy especial para ustedes una máquina de la línea 512 de la línea de la marca asus vamos a mostrarles sus características sus beneficios y lo que trae dentro del contenido de la caja bueno amigos entonces vamos a ver el contenido de nuestro equipo destapamos la cajita y vamos a encontrar porque es nuestro equipo portátil que ya lo vamos a destapar y ver su configuración manuales y su cargador ya por un lado lo que es el equipo que encontramos que es un equipo color plateado un equipo con lo que es un teclado ergonómico y la tecnología de los del borde que maneja que manejas es para la cuestión de el túnel carpeano en nuestras manos bueno y ahora si seguimos con la configuración de nuestra máquina vamos a ver qué configuración trae trae este equipo bueno amigos entonces encontramos en esta máquina venimos con un procesador coli 5 de octava generación es un procesador 8265 u que nos va a significar eso que vamos a encontrar un poco más de rendimiento un poco más de velocidad de reloj en nuestra máquina venimos con 4 gigas de memoria ram en dr4 512 gigas de descubro en estado sólido por conexión pc y adicional una tarjeta gráfica mx110 dr5 de 2 gigas algo muy bueno que encontramos en esta máquina es un estilo bastante liviano un chasis bastante pequeño para el tamaño que maneja una pesta lo que estamos acostumbrados de un equipo de 15 pulgadas una pantalla anti reflejo y adicional pues todo lo que es conectividad usb 3.0 3.1 hmi encontramos una máquina bastante liviana bastante portátil y que va a subir pues bastante bien nuestros trabajos de diseño programación ya saben amigos si quieren alguna ver alguna máquina en especial en este canal nos lo pueden escribir abajito en la en la cajita de comentarios si desean conocer más sobre nuestros nuestros productos pueden ver nuestras redes sociales instagram facebook nuestra página internet y ya saben amigos entonces los esperamos